Aquí estamos con el Coro Sinfónico de la Juventud. Vamos a hablar con Ricardo Gómez para que nos hable de esta coral, cómo la integraron y este derroche musical que nos ha deleitado nos invita a seguir pensando en la integración. Muy buenas noches. Verdaderamente nos encontramos aquí reunidos para celebrar un momento muy importante, que es la Coalición por Venezuela. El Coro Sinfónico de la Juventud perteneciente a Fundi Musicol, que es una fundación donde se integran venezolanos y colombianos en pro del desarrollo musical de Colombia. Fue un trabajo de mucho tiempo de poder reunir a este grupo, que es mucho más numeroso. Aquí estuvimos por cuestiones de bioseguridad, tuvimos que reducir el grupo. Pero el coro tiene alrededor de 40 integrantes que combina entre venezolanos, colombianos, venezolanos, que son adoptados aquí en Colombia. Tenemos toda la gama. Y fue por mucho tiempo que nosotros a través de convocatorias, audiciones, creamos este coro. Y es un trabajo que se hace constante, tanto técnico como musical, para que logremos lo que escucharon esta noche. ¿Su nombre? Mi nombre es Sara Catarine y soy la directora de Dirección Coral, está a mi cargo, de la Fundación para la Integración Musical de Colombia. Fundi Musicol, y yo como uno de sus miembros fundadores, y igualmente el maestro les explicaba, nos conformamos como institución en el 2019 con la necesidad de aglutinar a músicos de Venezuela que estaban tocando y cantando en las calles. Es así como el maestro Eduardo Ortiz, presidente de nuestra fundación, comienza a llamar a chicos de plazas, de transmilenios, y los convoca, y la convocatoria en principio fue verbal, oral, y se reunieron en principio 10, la primera noche. Y de 10 que comenzaron en junio del 2019, ya en agosto nos estábamos conformando como una orquesta que ya tenía 85 músicos para ese momento. La gente corrió al llamado, asistió a la convocatoria, porque era volvernos a juntar. Y la peculiaridad que tenemos como fundación es que integramos a colombianos y venezolanos, no somos solo migrantes. Creemos que llegar a una sociedad, a una comunidad, y no empezar a ser parte de ellas desde el día uno, no es ser un buen migrante. Un migrante se integra, apoya, ayuda, y es un coadyuvante en el desarrollo del país que le acoge. Y eso es lo que somos. Mi nombre es, como les decía, Sara Catarine, y yo soy la directora coral y pianista, maestra de canto también del coro. ¿Qué siente usted cuando está en un concierto y tiene a migrantes venezolanos y empiezan a interpretar esas canciones de Venezuela, pero también tienen en su repertorio música colombiana? Sentimos una emoción inmensa, porque si bien las orquestas y coros del mundo interpretan repertorio internacional, todos, cuando se es migrante y tú escuchas a tu compañero colombiano a tu derecha y a tu izquierda cantando tu música autóctona, y cuando el colombiano escucha al venezolano cantándole su cumbia, cantándole su Colombia a tierra querida con aquella emoción como si hubiésemos nacido aquí. Esa es una conformación y una conjugación de energías única. Nos une el amor, nos unen las patrias, y estamos haciendo lo que Bolívar quería, unidad. Ese era el pensamiento real de Simón Bolívar, que fuésemos uno, y lo estamos logrando a través de muchos medios, y cuál mejor que la música. Bueno, aquí tenemos a Mujeres y Hombres, vamos a ver tu nombre para que nos digas tu nombre y de dónde eres. Pablo Uaque, Colombia. ¿Colombia? Sí. ¿Qué significa estar con estos combinacionales venezolanos cantando? Un orgullo muy grande, me encanta poder conocer de su cultura y al mismo tiempo compartirles la mía. ¿Y aquí? Dayan Sánchez, en mi caso soy colombo-venezolana, amo las dos tierras y para mí es maravilloso tener la oportunidad de interpretar temas tanto de Venezuela como de Colombia. Es una gran dicha. Aquí estamos con una venezolana que se quiere ir, pero venga para acá. Usted se me vuelve a meter acá. Ustedes saben que nosotros esto aquí nosotros lo editamos, si queremos lo editamos, usted todavía no se va. A ver, bien, gracias. Tu nombre. Mi nombre es Soar Vélez. Vea allá, por favor. Hola, mi nombre es Soar Vélez. Pertenezco a esta agrupación desde el 2019 también. Pues que la maestra me hizo el llamado para pertenecer a este grupo, me dio la visión de lo que se quería hacer con la música y desde entonces estoy compartiendo con Fundi Musicoli trabajando con la música. Tú estás en la calle, ¿verdad? En la calle también, sí. ¿De qué parte de Venezuela eres tú? Caracas. Caracas. Y estás así como que entre ese sentimiento de llorar, reír y no sabes qué hacer, ¿verdad? Sí, más o menos. Ajá, y te me ibas y no te podías ir. Yo quiero que les de un mensaje y después vamos a continuar con el resto. Un mensaje a todo lo que te están viendo acá, la gente de Caracas, también de toda Venezuela y que están en diferentes partes del mundo, que tú le estás enseñando también y mostrando que el arte en la calle también es parte de la integración. Sí, así es. Bueno, el arte en la calle al principio es muy duro, pero siempre que uno tiene la mentalidad de hacer las cosas para bien, para salir adelante, no importa de lo bajo de donde se comience, vamos a tener buenos resultados. Mi gente de Caracas, donde esté, pues, seguimos luchando, seguimos creciendo y seguimos haciéndonos grandes como somos, pues. Muchas gracias. Ahora sí se puede ir, porque ya la tenemos, pero si no se quede metidimente para acá usted también. Su nombre. María Rivas. María Rivas. No, la del manduco, aviso. María Rivas. Los venezolanos entenderán este comentario. María, ¿de qué parte de Venezuela eres? Soy de Valencia, estado de Carabobo, ya tengo cuatro años acá y nada, súper agradecida con la fundación, me permitió volver a hacer música sinfónica, coral, como estaba haciendo allá en Venezuela, como migrante, bueno, empezando de cero, con nada más el cuatrico en la mano en la calle y ya otra vez siendo profe en escuela y estar en la fundación que es un orgullo, da una paz entre cantar con amigos, cantar con amigos nuevos, conocer y compartir con gente de Venezuela, con gente de acá, es una ricura, es algo divino. Muy bien, muchas gracias a ustedes, vengo acá, estamos acá con esta coral de hermanos colombianos y venezolanos. Acá, vamos acá, por ahora la parte de... El amigo acá, su nombre. Mi nombre es Ronald Arevalo. Ronald, cuéntanos de qué parte de Venezuela eres. Soy del estado de Aragua. Aragua. Sí. ¿Desde cuánto tiempo tienes integrando esta coral? Entre este mismo año a la coral. ¿Y qué significa cantar música venezolana en Colombia? Pues, grande, porque soy colombiano, soy venezolano, soy de... Incluso yo vine desde aquí a Colombia ya de hace tres años. Y volver, o sea, era músico, yo era volver aquí a integrar todo. Bueno, muy bien, ¿y tu nombre? Mi nombre es Harold Mujica, soy venezolano. Harold es venezolano. A ver, Harold, ¿de qué parte de Venezuela? De Maracay, Estado de Aragua. Maracay, qué bien, ¿qué significa estar acá en Bogotá cantando? Cantando, por allá hay mucho ruido, no importa, esto no lo vamos a editar, esto lo vamos a sacar así. Ok, es Rostro Caribe que estamos acá. Cuéntanos, ¿desde cuándo viniste acá a Colombia? Yo llegué a Colombia en el 2017. ¿2017? Sí. ¿Y desde allí estás cantando? Desde allí estaba cantando con algunas amistades en la calle, luego conseguí una oportunidad de trabajo, me retiré un poco de las calles y luego escuché de algunos compañeros y conocidos de la orquesta en Venezuela que estaban acá conformando un grupo de coralistas, ¿sí? Y yo dije voy a aprovechar de retomar eso que desde niño siempre me ha gustado. Qué bien, qué bueno, qué bueno es integrarse con la música. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Marcela Perdomó, yo soy colombiana y creo que la música es un lenguaje universal y definitivamente ha sido maravilloso poder compartir con venezolanos y poder aprender de ellos la música. Ajá, ¿de qué parte de Colombia eres? Soy del Huila. Del Huila, cuéntanos cómo es el Huila. Bueno, el Huila es caliente, es de personas cálidas y maravillosas, eso es lo que puedo decir. Y estás con gente de Caracas, Maracay y de otras partes de Venezuela, ¿qué significa integrarse con todos estos venezolanos? Significa como hacer esa mixtura, ¿no? Y convertirnos en uno solo realmente, es como eso. Y finalmente tenemos esta chica acá que tiene una cabellera verde con su tatuaje rosa, tu nombre. Ok, tengo color esperanza y eso lo llevamos precisamente desde las primeras convocatorias de este maravilloso coro, hago parte y me siento supremamente contenta. Mi nombre es Angélica Riveros, nacida acá en Bogotá, vivo en Zipaquirá que es un lugar cercano y no, me siento supremamente contenta como ya le dije de participar y de estar con mis amigos y mis hermanos porque hay que aceptar, vamos a convertirnos en uno solo, colombianos y venezolanos. Qué bueno, un aplauso desde la comunidad venezolana, migrante, gracias por regalarnos estas piezas musicales, maestro, directora, a todos ustedes un fuerte aplauso y les decimos que estamos acá con el coro sinfónico de la juventud de los jóvenes, de los adultos, de los niños, la música nos integra y le damos un fuerte aplauso a todos en este evento de integración. Somos la clave. A ver, venga acá, venga, venga. el director ejecutivo, al presidente, pero también es el que, el luminito, el que arregla toda la parte musical y el que prepara todo este grupo, son más de 40 músicos que están aquí en escena. Correcto, correcto. ¿de dónde eres y cómo te llamas? Yo soy Eduardo Ortiz, yo soy del llano de Venezuela, del estado Cogés. Pues de verdad para nosotros es un gran placer tener nuestro coro sinfónico de la juventud con excelente maestro que es el maestro Ricardo Gómez, la maestra Sara Catarine y créanme que los que están parados acá no solamente son coralistas, son extraordinarios solistas, son extraordinarios operistas, lo que ustedes pudieron escuchar hoy. De verdad hasta yo mismo estoy súper contento por este concierto. A ver, a mí me están pasando una novedad de que ustedes quizás es posible que vayan a estar en la festividad de La Chinita en Bogotá. Eso es correcto. Y entonces, si ustedes deben estar en La Chinita en Bogotá y nosotros que somos Nuestro Caribe y que somos La Chinita en Barranquilla, vamos a ver si en verdad ustedes, porque no he visto por aquí un zuliano, pero me imagino que sí están. A ver, ¿dónde están? Ella canta Gaita. Bueno, entonces queremos que nos canten un versito pequeño ahí de La Gaita y ahí vamos. A ver, por acá. ¿Cuál sería? Chinita de Maracaibo, Chinita virgen divina, Chinita de Maracaibo, Chinita virgen divina, Virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino. Virgen de Chiquinquirá que nos alumbra el camino. Gracias, gracias, muchas gracias. A ver, cierre, ponle años atrás. Lleva, perdón, es tu nombre de Maracucho. Ay, bueno, a mí me dice, miren, yo no voy a editar este video, de verdad que no, nada más le voy a, venga acá la Maracucha. Zuliana, a ver, te voy a hablar entonces de Maracucho acá o de Cabimas. ¿Qué querés? Acá. Ella te va a explicar su origen, es interesantísimo. Véngase cerca eso para acá, ¿verdad? Véngase para acá, aquí, ahí, perfecto, ok, bien. ¿Cómo te llamas y de qué parte del Zulia eres? Ruth Quiroz, pues esa es mi pequeña historia que yo nací en Valledupar, acá, y de muy niña fui a Maracaibo y viví en Maracaibo pues toda, hasta mi adolescencia. Qué bien, eres de Valledupar, del Caribe, Maracaibo, el Zulia, y vos qué hacéis? Canto. ¿Qué cantáis? Yo canto ópera y canto en el coro. A ver, ¿y cómo sería una gaita en ópera? A ver, vamos ahí. Ay, Dios mío. A ver. Se me borraron todas las gaitas. Vamos a ver, ayúdenme aquí la gente que está atrás. Sí, ayúdenme. Con rosario popular, ¿no es? Y la gente que implorará su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el solodillo le entona. Chinita, chinita. Gracias, gracias, gracias. Vamos acá para que se vean los jóvenes también acá y se vean todos y todos pueden ubicarlos acá. De verdad, que le agradecemos a todos y los que están sabemos detrás que hay un grupo de más de 40 músicos que están allí. Eso, gracias por regalarnos la música, por regalarnos esa esencia nuestra de Venezuela, pero en Colombia. Compartiendo también con Colombia la música de la costa del Caribe. Gracias a todos y ahora sí nos despedimos de en este video y suscríbanse a nuestro canal Rostro Caribe. La imagen positiva de la noticia. Podemos decir juntos gracias. Gracias a todos en Caribe. ¡Bravo! El director es discutido por el transporte para que se nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a grabar en 3, 2, 1. Profe, ¿cuántas de ti? ¿Pacento? Alérmimo, alérmimo, te ponen. El puente se ha caído. Guila. ¿El coro sinfónico? Aquí estamos en Bogotá con el coro sinfónico de la juventud.